Siempre es un caso de México, siempre está en su corazón. No, de verdad que también en el mío, porque verdaderamente ahora estoy viajando mucho más a México por las actuaciones que estamos haciendo con Grandiosas, así que estamos muy felices. Pregúntanos un poquito qué ciudades estarán disfrutando y dando sus shows con Grandiosas. Bueno, anoche tuvimos algo privado, pero vamos a estar en varios sitios. La verdad es que no tengo ahora mismo, tendría que tener la lista, pero sí, vamos a estar en diferentes ciudades. Y una de las cosas que aparte de Dulce, Laura León viene con nosotros, esta va a ser su primera actuación con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer esta gira. Hace poquito hizo un homenaje, ¿no?, al Centro de los Sistos en Puerto Rico. Pero te convirtió un poquito muy emotivo, seguramente. Pues para mí... ¿Qué pasaba por su gente en ese momento de Andrés? Para mí es algo muy especial hablar de la partida de Camilo, porque yo estuve cinco días antes con él. Estuvimos hablando de lo que era el legado. Se hizo un programa que se llamaba El legado de Camilo Sexto, ¿no? El legado es cuando tú legas a otras personas, pues, canciones, dineros, cosas. Y él decía que el legado de su música la tenía Ángela Carrasco, porque yo he sido la que ha cantado más canciones de él. Fue un programa muy bonito y lo que menos yo me iba a imaginar es que Camilo cinco días después iba a fallecer. Para nosotros ha sido un golpe muy grande, porque sí, tú tienes cosas, te duelen cosas, pero nunca algo tan grande, ¿no? El que le haya dado algo en su corazón y haya muerto, ¿no? También lo de José José me dejó muy entristecida. Son gente que han llenado la vida de música, pero también de amistad, porque yo era amiga de José. Cuando él vivió en Miami, yo también vivía y tuvimos mucho tiempo de hablar, no solamente de música, sino de la vida misma. En esos últimos días de Camilo Sexto, ¿cómo lo vivió usted? ¿Lo vio tranquilo? ¿Hablo del tema un poco de la muerte? ¿O la verdad nunca está en ese tema? No, 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 porque estuvimos, te digo, estuvimos comiendo, haciendo esta comida, haciendo este programa de televisión y me llamaron, el manager me dijo, oye, Ángela, está pasando algo muy fuerte. Digo, ¿qué? Mira, Camilo está mal, que no sé cuánto tal. Eso fue como cinco horas antes de que él le diera, parece que el primer infarto. Oiga, por otro lado, acaba de salir a la luz que la mujer con la que tuvo un hijo, Camilo Sexto, acaba de revelar que sufrió un aborto cuando tuvo un hijo primero antes de Camilín. ¿Usted sabía esto? No, 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 no lo sabía. Son cosas privadas que me llenan de mucha tristeza porque yo no creo que las cosas deban suceder así. No sé si, no te puedo decir, te puede ser verdad o mentira. ¿Por qué? Porque Camilín está ahí. Entonces, no sé si fue antes, después. Fue antes, antes de él, porque decía que en ese momento él no se sentía preparado para ser papá, Camilo Sexto, entonces... Pues qué bueno que después, si eso sucedió así, recapacitara para tener su hijo Camilín, que es un chico bueno, que tiene también una vis como escritor y como compositor. Son cosas que pasan en la vida. Nosotros los artistas también somos seres humanos y hay veces que a uno se le hace más difícil por eso mismo, por ser artista, el poder tomar una decisión. Si yo me voy a divorciar, tengo que pensar primero en qué va a decir de mí la gente antes de que me estoy llevando mal con mi marido y tengo que divorciarme. Entonces, te persiguen, te buscan, te dicen que por qué lo has hecho. O sea, es algo triste. En ese momento tal vez, si es verdad que hubo ese aborto, pues no se sentirían los dos en el momento de que pudieran hacerlo. Bueno, algo que la verdad es que no me satisface, pero cada cual tiene que tomar sus decisiones. Por eso Dios nos ha hecho libres para que hagamos... Pero bueno, yo no sabía esto y me da mucha tristeza saberlo. Claro. Por otro lado, el tema de José José, el legado, la polémica de sus cenizas, ¿cómo ha tomado él, tus amigos más cercanos a este tema? Bueno, los amigos... Los amigos, los amigos y yo soy una fan de José, me da pena también, pero ¿cómo puedes entrar en la vida, en su vida? Yo no viví la vida de él, cómo se llevaba con su familia, no sabía. José no era un hombre de quejarse, de decir, oye, Ángela, que ya estaba un poquito ronquito, de mira, me está pasando esto. No, al contrario. Lo que se quejaba es lo mismo de lo que me quejo yo. No hay tanto trabajo, ya no te llaman como antes, mira cómo estoy. Y yo, José, pues mira, yo también tengo el mismo problema, que si no es en tal cosa. Hablábamos eso. Y hablábamos también de lo bien que hemos pasado. Nosotros somos seres humanos que hemos tenido la dicha de que otros nos quieran sin conocernos, simplemente por oírnos. Entonces, José era un hombre con una humanidad que solamente con que él te mirara ya tú te sentías feliz. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo sufrí mucho su ronquera cuando él estaba, sobre todo estaba muy, muy mal, porque él me decía, mira, ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? Ahora, ¿qué? Digo yo, tú, sigue siendo, tú puedes dar el motivo a la gente que se cuide también, que no fume, que no tal, que eso no fue lo que usted dio, se dio otra cosa a él. Pero, pero yo creo que, que nosotros tenemos una vida igual que vosotros, con una, con una, algo muy bonito que creo que se lo, es algo que viene con nosotros, es el arte. Y el arte lleva a que mucha gente nos quieran y que quieran saber de nosotros y que quieran estar con nosotros. ¿Se ve que le llegará algún disco, homenaje, tributo a Camilo Sesto? Digo, ya se lo rindió, pero grabarlo físicamente. Yo tengo cuatro discos de Camilo y él hizo uno, un último disco que se llamaba como Legados o 70 años. Yo tengo todas las canciones de Camilo, yo no me puedo, como dice su canción, ay, no me puedo quejar porque, porque me dio lo mejor que podía darme de él, ¿no? Él a veces me decía, yo no tenía que haberte dado quererte a ti. Digo yo, ay, es tu problema. Y después lo cantó, pero yo creo que no fue éxito. Señores, me voy porque me quedo. Gracias, gracias.